Hoy como todos los viernes nos encontramos aquí en Cebal Emprender, hoy estamos en uno de los restaurantes más famosos de aquí del barrio Dos Caminos en Facatativa, conociendo a una familia que un día soñó en grande y hoy cumple su sueño. Hace dos años que comenzamos este negocio y a ustedes que siempre a uno le gusta la buena comida, buena calidad, la variedad, y desde que es niño que nos gusta siempre la cocina. Bueno, ¿y cómo ha sido la aceptación por los facatatideños y todas las personas de esta zona a su comida? Pues gracias, yo aquí siempre ha sido buena acogida la clientela, ha llegado, ha hecho falta como más mesas para atender a la gente, pero como el sitio es muy pequeño entonces, sí, la comida es casera. ¿Con quién usted empezó este emprendimiento, este negocio? Con mi esposa y la familia, es que es un negocio familiar. Bueno, yo sé que es súper, se ha quedado de una riquísima mojarra, cuéntenos de dónde trae esa mojarra. La mojarra la traemos de una parte de esas, en Sasaima, una parte de las flores, sí, a todos los miércoles se trae el pescado, se trae el bocachico, el bío de Capaz, la mojarra, la trucha, sí, entonces la variedad. ¿Qué podemos encontrar aquí cuando vengamos a almorzar a su negocio? Mucha variedad, sí, mucha variedad, de todas las carnes, sí, mucha variedad, aquí siempre la variedad, tres principios, una sopa, sí, jugo, sí, limonada natural. ¿Cómo ha sido esta experiencia de emprender y crear su propio negocio? Muy buena, muy buena. Sí, nosotros no teníamos así pensado de montar un restaurante, pero nos ha ido súper bien, gracias a Dios. ¿Cómo se ha sentido emprendiendo y cuál sería esa mensaje entonces para todas las personas que tienen una idea y quieren emprender? Pues desarrollarla, sí, no quedar ahí estancada en solamente una idea, sino desarrollarla para que se forme una empresa y vaya más adelante y que tengan éxito en sus empresas. Bueno, ¿dónde podemos encontrar su restaurante? Aquí en el barrio Dos Caminos, carrera 15, número 613, restaurante Alexa, también hacemos deliciosos tamales, tolimenses. Y bueno, ¿y dónde aprendió su merced a hacer estos tamales tolimenses? Nosotros, yo soy tolimense, de la espinal tolima, sí, entonces de Asia ha traído la idea de traer buenos tamales, deliciosos tamales. Pues sí, mi esposo siempre me decía que colocáramos un negocio, porque yo sabía cocinar mucho. Entonces, que iba a tener buena clientela. ¿De dónde nació ese gusto y quién le enseñó a cocinar? No, pues mi mami, mi mamá, pues mirando a mi mami como cocinaba y todo, entonces ahí aprendí. Bueno, ¿y hace cuánto tienen ustedes este negocio y cómo ha sido la experiencia de tener? Pues hace dos años lo tenemos en negocio y pues ha sido muy bueno porque los clientes han sido especiales, todos son muy buenos clientes. ¿Cuál cree entonces que es el éxito de su negocio y de la comida tan rica que vende aquí? Pues primeramente, estar con Dios y el sazón y atender bien los clientes. ¿Cuál sería entonces el mensaje de su experiencia como emprendedora? Para todas las personas que nos están viendo, que se puede emprender, que se vale emprender. Pues el mensaje es que hay que saber atender la clientela y saber preparar las comidas. ¿Y cómo ha sido esa experiencia para usted? ¿Usted alguna vez se imaginó tener un restaurante? Pues no, no quería pero me atreví y gracias a Dios me ha ido muy bien. Me despido de todos ustedes con una familia que se ha esforzado muchísimo para poner este restaurante y ofrecerles a todos ustedes unos deliciosos platos. Los invito para que vengan entonces aquí al barrio Dos Caminos y consuman sus ricos almuerzos que además de ser baratos son deliciosos. Si usted tiene algún tipo de emprendimiento solamente tiene que llamarnos y estaremos allí conociéndolos. Recuerde confiar en ustedes y en sus capacidades y recuerde que ¡Se vale emprender!